Seguimos en el aire 100.5 en la ciudad de La Punta, en La Pirca, en la 1.92.5 para la zona del Suyu, que los moyes, el milagro, y también para la gente linda de Villa de la Quebrada que nos está sintonizando. Hablamos hoy tempranito justamente de esta nota, de este comunicado que saca el bloque de... Senadores justicialistas. Senadores justicialistas. Y bueno, y para ello estamos en comunicación, para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación con la senadora por el Departamento del Verano, la senadora Mabel Iglesias, quien le decimos buenos días. Senadora, ¿nos escucha bien? Buenos días, sí, perfectamente. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Acá, bueno, disfrutando primero del solcito, más allá del frío que ya estábamos esperando, ¿no?, que viniera de a poquitito. ¿Cómo se encuentra Belgrano? Qué lindo que está Belgrano, ¿no? Sí, por supuesto. Además, yo estoy orgullosa de cómo el Departamento Belgrano se ha concientizado ante esta pandemia el trabajo que están realizando la gente de salud del Departamento Belgrano, la gente de seguridad, la policía, los intendentes, mis compañeros legisladores, el delegado organizador que tienen en la zona de los Molles, Suyuque, Milagro y La Loma. Así es que, y especialmente el trabajo que están haciendo los padres, junto con los directores y maestros de las escuelas, para que nuestros jóvenes y nuestros niños no dejen esa cadena del estudio que es tan importante y sigan incorporando sus conocimientos. La gente en general del Departamento Belgrano se está comportando maravillosamente bien, diría yo. Sí, podemos llegar a decir que no solo eso, sino que la gente ha tomado mucha conciencia y se dio, se notó, bueno, pasamos la festividad del Cristo y no tuvimos esa gente que ha querido entrar ni que ha querido ingresar. Por lo menos no nos ha llegado la noticia de que se han querido colar de alguna manera para tratar de llegar a esta festividad, ¿no? Claro, también el trabajo de ustedes, de los medios, que también han sabido llegar, ha sido muy, y es muy importante, el hecho de que tengamos la palabra de nuestro gobernador dándonos el reporte diario, bueno, estar informado, y eso ayuda muchísimo a la concientización. El hecho de saber que lamentablemente en otras provincias hermanas y en otros lugares del mundo el coronavirus está haciendo un... dolorosamente está prendiendo en todos lados lo que determina la cantidad de muertes que ha ocasionado y bueno, la tecnología, el estar comunicado, hace de que, digamos, bueno, aportemos. ¿Cómo tenemos que aportar nosotros? Acá, como decimos en San Luis, siempre es bueno un granito de arena, uno aporta un granito de arena. Acá el granito de arena, que debe ser grande este grano, es quedarnos en casa, cumplir con los protocolos, y bueno, en la provincia de San Luis en general se está haciendo. Y bueno, yo le comentaba al principio el trabajo de todos los lugares, la gente, también sé que están haciendo un trabajo muy lindo de concientización y de estar en contacto los concejales de los manantiales. Así que bueno, es un trabajo muy lindo que se está haciendo y que nos estamos cuidando entre todos. Buen día, Mabel, Natalia Leabla, ¿cómo está? Buen día, Natalia. Estamos pensando, como vos decís, pensando en el cuidado de la gente del Departamento Belgrano y en el día de ayer nos llega este comunicado de prensa del bloque de senadores, donde también es un poquito una defensa no solo a la postura del gobernador, apoyando la postura, sino a la realidad de que vive todos los argentinos y que obviamente San Luis no queda fuera con esta refinanciación de la deuda. Así es. Cuando nosotros nos enteramos, bueno, nos comunicamos los senadores y nos pareció totalmente acertada esta posición y que es coherente con lo que el gobernador Alberto Rodríguez Sá viene sosteniendo, si nos remontamos desde el año 2017, que él viene con esta posición y es la correcta a nuestro modo de entender, por eso es que acompañamos esta intención de nuestro gobernador. Una postura firme ante algo tan importante como es defender nuestra economía, es defender nuestra solidaridad, nuestra patria. Nosotros tenemos, a ver, poniéndolo en el plano hogareño, digamos, si a mí me cobran una deuda, yo tengo que saber de qué se trata esa deuda. Exacto. Y si la deuda no la contrase yo, que es a quien me la están cobrando, bueno, y tengo mis otros miembros de la familia, la contrajeron ellos, bueno, yo les voy a preguntar, decime, en qué invertiste el préstamo que pediste, qué hiciste, qué beneficio tuvo nuestra familia del préstamo que vos hiciste. O sea, es una cuestión lógica lo que se está pidiendo y correcta. Debemos saber, hace cuatro años que venimos pidiendo eso, yo quiero saber, porque además, no es que se ha endeudado, digamos, se endeudó a la Argentina, pidió un préstamo a la Argentina, endeudó generaciones. Nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro nieto. Es un plazo muy largo. Pero claro, entonces, es mucha la plata. O sea, no sé, me parece muy bien un esquema, un ejemplo que dio el gobernador en su momento, dijo que no sé de cuántas medidas era un saloncito, una habitación donde no entraba la plata que se había pedido para esquematizar, para ver todo lo que tenemos que devolver, porque es un préstamo. Entonces, queremos saber qué se hizo con eso. ¿No hubo nunca informes o nunca se accedió por parte del gobierno de la provincia de San Luis a saber a qué se destinó esa deuda? ¿Nunca tuvieron una respuesta? Por lo que nosotros tenemos entendido, no. Como tampoco tuvimos en tantos años una respuesta a que ni siquiera sacando este préstamo de la nación nos pudieron pagar la deuda que la nación tiene con la provincia. Así es que, por eso es que todas estas cosas hacen a que nosotros apoyemos esta medida y estamos totalmente solidarios con esta posición y con esta determinación del gobernador de la provincia de San Luis. Bueno, perfecto, Mabel. La verdad que sabemos que tenés una mañana muy ocupada. Así que, bueno, la vamos a hacer así cordita, te vamos a liberar por hoy. Ya vamos a hablar de otros temas porque tenemos muchos temas para hablar del departamento Belgrano. Bueno, sabemos que más allá de este encierro y de esta pandemia seguís trabajando, andás mucho por los parajes, se te ve, aunque bueno, a veces uno trabaja de incógnito, ¿no? O sea, no quiere cámaras, no quiere prensa, pero nosotros que andamos por la zona te vemos y te vemos bastante. Así que, bueno, nada, agradecerte por esta comunicación. Y bueno, ya te vamos a llamar y te vamos a molestar más por otras temáticas. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por entender que a veces uno, bueno, tiene pocos tiempos, pero me encantaría en otra oportunidad hablar con ustedes. Bueno, felicitarlos por el programa, ya que están llegando a muchos lugares y especialmente a los lugares del departamento Belgrano. Así que los felicito a los dos, sigan adelante. Y bueno, como dice el gobernador, en el tema del coronavirus, fuerza a San Luis. Muchísimas gracias, Mabel. Que tengas un lindo día y quedamos en contacto. Bueno, así pasaba entonces la senadora por el departamento Belgrano, senadora justicialista, la señora...